Segunda de Samuel capítulo 7 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira ahora, yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios entre cortinas, y Natán dijo al rey, Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de Cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, Sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inuicos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿Quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí, y aún te has parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo, y no por venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas, has hecho por tu palabra, y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nació en singular, en la tierra, porque fue Dios, para rescatarlo, por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti, de Egipto, de Egipto, de las naciones, y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel, o pueblo tuyo, para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre, la palabra que has hablado, sobre tu siervo, y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre, para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos, Él es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo, David, sea firme, delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo, ha hallado, en su corazón, valor, para hacer, delante de ti, esta súplica, ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido, este bien a tu siervo, que ahora, a bien bendecir, la casa de tu siervo, para que permanezca, perpetuamente, delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición, será bendita, la casa de tu siervo, para siempre.